...ganar la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Si ustedes quieren todo el paquete, llevarse la bolsa grande del melate, incluyan en la presidencia. No más que les digo una cosa. En la medida en que la candidata Xochitl Galvez Ruiz siga sin un rumbo claro, sin entender que hay que analizar la aritmética electoral para priorizar aquellos lugares o regiones donde están los votos, el número grande de votos, si no entiende ella eso, la derrota va a ser... ...esto que el otro. Si hay algo que ha dañado el avance real del campo mexicano ha sido el exceso de crédito y que hay grupos que tradicionalmente jamás han pagado los créditos que se les han otorgado. Y la ingeniera, pues, perdida, navegando sin rumbo fijo ni dirección, dice la canción. Lamentable papel y sobre todo lamentables resultados obtendremos. Hola amigos, bienvenidos a tu canal Legión Política. Hoy estaré hablando de Ángel Verdugo, este analista político que siempre ha sido muy polémico contra la Cuarta Transformación. Pero hoy el punto importante es Xochitl Galvez. El comportamiento de Xochitl Galvez que prácticamente no mueve ni el aire. Y esto porque en alusión a que dice Ángel Verdugo que la candidata del Frente Amplio pues no tiene ni pie ni cabeza no tiene rumbo, no tiene dirección no tiene nada. Propuestas huecas actitudes huecas pero sobre todo el equipo que la acompaña también es importante señalar es de es de pensar es de pensar para que los mexicanos estén muy conscientes de que no hay no hay alternativa en la oposición. Escuchemos. De tal manera que el presidente lo usa como un instrumento para desviar la atención de otros problemas. Y lo más curioso y penoso de todo esto es que la gente cae una y otra vez en esos distractores. Que si por allá se le acerca un señor maquillado de manera femenina pretendiendo aparecer como mujer y se hace un escandalito ahí que sí, que a mí me besan estos me besan los otros que lo besen quien quiera. Eso cae en el ámbito privado. Si lo besan aquí lo besan allá o lo besan por allá pues ese es el problema de las prácticas que tenga el presidente de la república. Y si él gusta de hacer público donde lo besan quienes lo besan si hombres disfrazados de mujeres pues ese es su problema. Pero nosotros olvidamos muy fácilmente cuál es nuestra prioridad como ciudadanos de la oposición. Ganar el congreso cuando menos con la mayoría absoluta en ambas cámaras. Algunos dicen es que también hay que ganar la presidencia perfecto les digo yo está bien pero yo soy un hombre modesto tranquilito y me conformaría esta vez con ganar la mayoría absoluta en ambas cámaras del congreso de la unión. Si ustedes quieren todo el paquete llevarse la bolsa grande del melate incluyan en la presidencia. No más que les digo una cosa en la medida en que la candidata Xochitl Galvez Ruiz siga sin un rumbo claro sin entender que hay que analizar la aritmética electoral para priorizar aquellos lugares o regiones donde están los votos el número grande de votos si no entiende ella eso la derrota va a ser aplastante. Me da risa a mí cuando pasa ahí en los mochis y saluda hay un tractor por aquí eso se viene haciendo hace 40 o 50 años hombre pero eso con todo respeto ingeniera no da votos y prometer que crédito que esto que el otro si hay algo que ha dañado el avance real del campo mexicano ha sido el exceso de crédito y que hay grupos que tradicionalmente jamás han pagado los créditos que se les han otorgado. Muchas gracias que una servidora no va a encubrir estos actos de corrupción cuando llegue al gobierno. Hay un tema también importante referente a lo ocurrido ayer con Marco Cortés y el gobierno de Pabuila ¿Ya han consultado aquí en algún momento la distribución de cargos en la campaña en caso de ganar? ¿Qué tienes al respecto? Lo que me hacen esa pregunta primero decirles que ese es un tema de los partidos políticos hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta a mí me parece por ejemplo que las notarías se deben de asignar por examen de oposición eso es lo que yo pienso dos yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron y tres yo no he hecho ningún tipo de acuerdo de ningún tipo ni lo aceptaría ni lo haría he dicho claramente que valoro la capacidad técnica valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo no hay cuotas no hay cuates no hay convenios ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo soy una mujer mientras tanto en la oposición tal parece que estamos jugando a las eleccioncitas así muy pero muy difícil se puede ganar una elección presidencial y también gubernaturas congresos locales y por supuesto la mayoría absoluta en las dos cámaras del congreso de la unión pero tal parece que los partidos se han divorciado de la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz cada quien transita por autopistas diferentes los partidos a lo suyo que les garantiza prerrogativas crecientes y la ingeniera pues perdida navegando sin rumbo fijo ni dirección dice la canción lamentable papel y sobre todo lamentables resultados obtendremos todavía es tiempo de salvar el congreso mediante el logro de la mayoría absoluta prioricemos ese voto el congreso si gusta a usted votar por la ingeniera bienvenido ese voto yo lo haré al margen de si pienso que va a perder eso es otra cosa pero mi voto será como he dicho y repito hoy para todos los candidatos de Banco México de eso no tengan duda pero eso en modo alguno es obstáculo para que me impida a mí señalar lo que veo como fallas en la oposición pero repito la prioridad debe ser el congreso las dos cámaras mayoría absoluta con eso estaríamos logrando un triunfo inconmensurable algo que nos podría ayudar repito a detener el proceso de degradación y exhibir a esta destructora 4T y poner en jaque a la anticientífica exigirle que corrija como controlando la ley de ingresos y controlando el presupuesto de ingresos de la federación y eso solamente podremos hacerlo si logramos tener la mayoría absoluta en ambas cámaras del congreso de la unión esa debe ser la prioridad ese mensaje lo deben decir todos y cada uno de los interesados en que el país empiece a recuperar la senda del crecimiento de otra forma nos espera una debacle profunda muy grave va a salir usted a votar yo desde ahorita le pido que lo haga por favor actualice su credencial repóngala si la extravió pero por favor entienda que el voto es el mejor instrumento que tenemos frente a la destrucción y locura del bulto y sus lacayos sus siervos no hay otra forma no hay milagros en esto dejemos las ilusiones de lado y preparémonos para que de aquí a casi 5 meses el 2 de junio salgamos desde muy temprano a votar bueno ustedes amigos es muy complicada la estrategia de Xochitl y Galvez dicen como ella dice yo no estoy enterada de lo que sucedió en Coahuila pero no tengo ni voz ni voto con los partidos políticos ellos deciden y hacen lo que quieran uno dos como dice Ángel Verdugo algo muy importante la estrategia no funciona de Xochitl y Galvez improvisando haciendo payasadas y esto es parte de lo que siempre ha sido la narrativa de tanto tiempo que ha estado Xochitl y Galvez en los escenarios con unos discursos pues muy pobres descalificando su bandera no descalificando toda la bandera que saca Xochitl y Galvez es despoticar en contra del presidente López Obrador consciente está Ángel Verdugo que hasta suda frío porque sabe que se está yendo de las manos todo y digo todo porque la cuarta transformación va a reafirmar una vez más la continuidad de este gran proyecto a algunos no les gusta y saben por qué no les gusta porque no tienen oportunidad de robar no tienen oportunidad de estar haciendo la corrupción que tantos años hicieron cuando estuvieron al frente de este país oportunidades tuvieron y solo la aprovecharon para un beneficio personal qué bueno que Ángel Verdugo haga los señalamientos para que se vean ustedes el producto del efecto que está llevando la doctora Claudia Sheinbaum este producto que los hace temblar enfermar horrorizarse porque sienten que esto ya se le fue de las manos estaremos atentos estaremos informando amigos y amigas así como les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios sus opiniones es la más importante para este canal Legión Política y sobre todo estar pendiente de toda la información porque la política es muy variable cambia y cambia a cada instante y eso hay que estar con los ojos bien abiertos para saber de antemano cuál es el caminito que está llevando a estas dos candidatas a pesar de que ahorita también está Lainez por parte de Puñeto Ciudadano y esperemos a ver cómo cómo termina esto bueno amigos y amigas yo soy Francis así finalizo os invito a que me regalen su poderoso like compartan esta información y suscriban a tu canal Legión Política nos vemos en una próxima emisión adiós un saludo y un saludo Gracias por ver el video.